En esta fecha, en el año 1979, China invade Vietnam y ocupa varios puestos fronterizos. En 1913, Thomas Alva Edinson presenta en un teatro neoyorquino la primera prueba pública de cine sonoro. En un día como hoy, en el año 2000, en Estados Unidos, el presidente de Microsoft, Bill Gates, presenta el sistema operativo Windows 2000. En el año 1941, Italia y Turquía firman un pacto de no agresión. Y en 1963, nace Michael Jordan, basquetbolista estadounidense. Gracias por ver el video. ¡Adiós! 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 Ya tú empiezo yo. Empieza tú. Porque estos son chistes. No, yo no... Ya estos no son chistes. Bueno, y lo que no es un chiste, señores, y está dando la vuelta, ya empezó aquí en Tampa, y ya le ha dado la vuelta a todos los Estados Unidos. Ha sido la desaparición de la joven April, una muchacha tampeña de 33 años, del área, no nacida aquí, pero era del área desaparecida, y hasta el día de hoy, desde el jueves pasado, pues así, como que no se sabe nada de ella. Está la policía al pendiente, están todos los medios pendientes, y una muchacha bellísima, trabajaba en un reconocido restaurante aquí, Ulele, que está cerca precisamente de la estación. De ahí pasó a otro lugar que está en Ibor City, uno de los lugares más turísticos del área. Después pasó a otro lugar, y se le vio la última vez en uno de los videos de las cámaras, pero todavía no se ha logrado determinar ni dónde está, ni qué le pasó, ni aparece el vehículo, aun cuando la policía llevaba, pusieron a tres agentes a buscar y a revisar toda el área. No la han localizado. Y además, esta muchachita, pues parece ser que se comunicaba muy regularmente con su familia, amigos y tal, y no sabe nadie nada, absolutamente. Así que, figúrate. Bueno, también tengo que decirles que un juez federal ha suspendido la aplicación de la reforma migratoria de Obama. Han habido como 26 o 28 estados de la Unión que no aceptan estas medidas del presidente, la han contestado, la han llevado al juez, y el juez lo ha suspendido. ¿Qué te parece? A pesar del gran apoyo que, claro, que tienen estas medidas, pero date cuenta de que el presidente lo que quería era darles licencia de conducir, no sé, identificación, también permiso de trabajo, muy delicado, muy delicado, también la identificación de estos permisos de trabajo, y una tarjeta para votar. No, no, una tarjeta para votar, no. Sí, 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 hay una provisión que provee a estos señores, algunos de ellos, con tarjeta para votar. No, Emilio, después te lo voy a discutir ahorita, no, porque no tenemos tiempo. Eso es, señores, para aclarando el tema de mañana, no es tarjeta para votar lo que se le quería dar a las personas que estaban, pues, sin los documentos. Efectivamente, se les quiere dar una tarjeta donde ellos puedan votar. ¿A qué no? Bueno, le vamos a ver. ¿A qué no? Y además, eso, no, y eso no puede ir, porque eso no puede ir. No, 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 ustedes olvídense de eso. Emilio vio la noticia de otro país, no aquí. De ilegales. Sí, bueno, y déjame decirte, Emilio, que un ciberataque en los bancos pudieron robarse mil millones de dólares. Por eso es que se desapareció el dinero de mi cuenta. Mil millones de dólares, que tampoco es ni moco de pavo ni perapocha, o sea, eso. Ahora, ¿cómo va a ser una persona para desaparecer mil millones de dólares? Los tiene que meter a un sitio. ¿Y por dónde los metió? Que nadie los ve. Bueno, todo eso se hace, antes se hacía robando un centavo de cada cuenta, ¿no? De un banco, ¿no? De todos los clientes. Y si tú robas un centavo nada más de varios bancos de todos los clientes, pues, son fortunas tremendas. También hay un ultimátum a Grecia para que acepte las condiciones de Europa. No las va a aceptar el gobierno comunista, ahora, de Grecia, no las va a aceptar. Seguramente Grecia se tenga que ir de la Unión Europea y seguramente también del euro, naturalmente. ¿Y cómo, en qué situación va a quedar Grecia? Ellos no producen sino piedras rotas. No, también. Así que... El fetachis. El fetachis. No, yo tiene... Oye, esto es griego. Bueno, a mí me gustaba sorba el griego. Bueno, y déjame decirte que uno de los grandes animadores de la comedia nocturna, Conan O'Brien, ya está pautando hacer un show especial desde Cuba. Y es que ahora es como una moda. Todo el mundo quiere hacer show allá, todo el mundo quiere ir a grabar. Netflix quiere pasar películas allá. Mientras Cuba no sea libre, yo no pongo el pie allí. Bueno, pues... ¿Para qué? Conan O'Brien ya está realizando todos los trámites para grabar un show desde la isla de Cuba y yo me imagino que tratará de mostrarlo mejor. Vamos a ver qué encuentra por allá. El alumno de los dictadores Castro también ha causado una gran preocupación por las presiones a las firmas españolas en Venezuela. Parece ser que como a Maduro no le gusta lo que está pasando en España, ¿no? ¿Tú tienes algo contra Maduro? Pues sí, no me gusta nada el señor, o sea, francamente, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta la libertad. Y este señor es en contra de la libertad. Es un represor, es un tirano, como los Castro, ni más ni menos. Bueno, pues ahora resulta que quiere expropiar las empresas españolas que operan en Cuba, que operan en Venezuela, Iberia, Telefónica, todas estas que están proveyendo servicios a los venezolanos, ahora los quiere expropiar, si la prensa española y las televisiones y las radios siguen apoyando la campaña contra Podemos, que es... Podemos es el grupo que ha salido últimamente en Partido Comunista... Es contra el revolucionario. Exactamente. Sí, porque es contra el revolucionario. ¿Por qué le importa a Maduro lo que se está haciendo en España? Bueno... Que quiera a Podemos en España, también para ya dejar España como un erial, completamente. Así es. Que ya lo está, con toda la corrupción que hay. Oiganme, y yo aquí en la Florida les tengo, antes de irme con el punto final, el día de ayer se dieron la noticia que el hit and run, el famoso hit and run, que es de los vehículos que chocan contra otro carro y se dan a la fuga, pues creció en el último año en casi un 8%, y que la mayoría ahora de los hit and run, que así se le dice en inglés, que es el que te golpean, y se van, ha sido contra peatones, y que han muerto cantidad de personas con ese, y aquí en la Florida se ha incrementado, y probablemente se pueda subir el seguro de los vehículos basándose en esta estadística. Sí. Bueno, y también muchas veces atropellan a gente y se van. Eso es lo que están diciendo, que es contra peatones, que se ha incrementado muchísimo. Eso es gravísimo, lo peor que puede usted hacer es, si atropella a un peatón por la razón que sea, un accidente naturalmente, no bajarse a atenderlo y a llamar a la policía y a proveerle de todos los servicios que estén en su mano en ese momento para salvarle la vida. Si usted no hace eso, lo más seguro es que tenga usted cárcel por muchísimos años. Sí, no, no, cuatro años ya es definitivo. Si usted se va del accidente y ha herido a una persona, pues son cuatro años que no se los quita, pero ni mandará aquel mago. No, exactamente. Vámonos, Emilio. Iba a comentar más cosas, pero no tenemos. Y para mañana tenemos esta discusión. Y vámonos a una pausa aquí en Buenos Días Latino. Regresamos con más. Mientras tanto, yo le voy a decir a Emilio qué es la cajita. Yo también te voy a decir cuatro cosas ahora para eso del señor Obama y de la migración. No, no, no. No, 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 no.